¡Hola Kids y Kumasi! ¡Hola niños de Kumasi! ¡Hola Kinderos Kumasi! ¡Saludos fans de Kumasi! ¡Con un chivo como si no lo tomes! ¡Chao! ¡Bas niños de Kumasi! With this song we're sending you a Merry Christmas all around the world from Peru to Ghana. ¡Chao! 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 ¡Mario Superman! ¡Chao! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!